Hola gente de la comunidad, este es un teléfono de casa y lo que vamos a hacer lo vamos a resetear para dejarlo a su estado original ya que este teléfono tiene ciertos errores, de hecho inclusive en ocasiones no salen las llamadas y por eso es necesario darle un reseteo para tratar o intentar de corregir esos tipos de errores bueno, lo que vamos a hacer primero, vamos a entrar aquí a menú enseguida vamos a ubicar una opción que tiene una forma de una tuerca o engrane y vamos a darle al botón ok aquí vamos a bajar a la segunda opción que se llama ajustes del teléfono y le damos en ok aquí bajamos hacia abajo a una opción que se llama restaurar configuración de hecho es una pregunta y le damos al botón de ok aquí nos pide un código le vamos a poner del 1 al 4 1, 2, 3, 4 y le damos ok aquí nos sale esta advertencia que toda la información personal se va a perder, se va a borrar y no podrá recuperarse para continuar y confirmar le damos en ok y listo gente nuestro teléfono ya se ha reseteado completamente bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima nuestro teléfono se va a apagar y se va a prender por sí solo un comentario y y Gracias.